En el comparativo que le presentamos a ustedes, un poquito más alta la bella Karina Fernández, así le dicen, las dos en guardia natural, el alcance dos centímetros también de diferencia para la de Chihuahua, mientras que una tiene 30 años, la otra tiene 26. Lourdes Juárez la hemos tenido a través de Sábados de Box y mantiene un récord extraordinario hasta el momento de 18 peleas ganadas con dos pérdidas, con tres knockouts, nacida en la Ciudad de México y aquí estamos viendo a Karina Fernández, nueve ganadas, una pérdida y una empatada, tres knockouts, desde que debutó, perdió la pelea de debut, después no ha perdido, no conoce la derrota, esto fue en 2014 y vamos a escuchar a nuestro compañero Edgar Alejandre que nos presenta. Gracias, compañeros, amigos, regresamos completamente en vivo esta noche desde Ciudad Juárez, México. Promociones del Pueblo, Televisa Deportes, a través de la señal de Canal 5, Univision TV, en la multiplataforma televisiedeportes.com, el gobierno municipal de Ciudad Juárez y por supuesto Cabal Sport presenta a usted esta gran pelea, pelea de guantes rosas, pelea de mujeres, en la categoría de peso mosca, en la esquina roja, con un récord de nueve peleas ganadas, una pérdida, un empate y tres victorias obtenidas por la guía del knockout. En su casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Karina, la bella, Hernández. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, la presenta a ustedes, ella con un récord profesional de dieciocho pelas ganadas, dos perdidas y tres victorias obtenidas por la guía del cloroformo puro. De la Ciudad de México, México, Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Lourdes, la pequeña Lulú Juárez, la pequeña Lulú Juárez, la pequeña Lulú Juárez. Lourdes, la pequeña Lulú Juárez, nada fácil ante esta local. Karina Fernández, a quien apodan la bella, es entrenada por Mauro Ayala y dice que trae una gran preparación, va a ser un agarrón ante un lleno aquí en Ciudad Juárez. Mauro y Lázaro, los hermanos, hijos de otro hombre metido en el boxeo, Lázaro Ayala. Y que vienen en una tradición bastante amplia del boxeo. Primero episodio, Leo Riaño, venga. Gracias, Roberto Sosa Calderón. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Las dos mujeres en guardia derecha. La de azul con vivos en rojo es la bella Karina Fernández contra la pequeña Lulú, que extiende la izquierda a su máxima expresión. Lourdes Juárez, la hermana de Mariana La Barbie. También boxeadora espectacular. Cuando va hacia el frente, esta mujer con las coletillas. Ahí con la izquierda, los puños rosas haciendo presencia aquí en Sábados de Box a través de Televisa Deportes. Recordando a la primer boxeadora, Elizabeth Wilkinson de Clerkenwell de Inglaterra. Esto en el año de 1722, el boxeo con tradición. Suspendido el boxeo femenil por algún tiempo, pero ahorita en su apogeo, Ricardo Finito López. Round de dos minutos de pelea por uno de descanso. Ambas con el pelo bien sujetado, trenzado. Mayor estatura, los brazos un poquito más largos por parte de la peleadora local, Karina Fernández. Pero buena la técnica y la velocidad de Lourdes, la pequeña Lulú, que trata de meterse, mover la cintura para entrar a la guardia en el terreno corto. Efectivamente, y eso tiene que hacerlo también con velocidad y lo sabe Karina Fernández. Por eso sale y divide metros. Ahí con la izquierda abajo, después arriba, responde con esa misma Lourdes Juárez, que no pierde desde el 2014. Y ese año lo hizo en dos ocasiones con Yasmín Ortega y con Brisa Hernández. Ahora se quita el golpe yendo en reversa. Va hacia el frente la pequeña Lulú, 16 peleas sin perder. En la última noqueó a Noemí Bosques. Vean nada más, Roberto Sosa. Sí, una pelea extraordinaria esa de Lourdes Juárez. La argentina, Noemí Bosques, terminó noqueada. Efectivamente, eso fue el 3 de diciembre del año pasado. Cuando la pequeña Lulú va hacia el frente, termina el primero. La pelea patada, 10 pesos, Super Mosca. 52 kilos, 163 gramos. La voz de la experiencia, Lalo Camarena. Volvemos. Todo listo, todo listo, sonó la campana. Segundo a Santo. ¿Cómo calificaste el primero, Roberto? 10-9 para la bella Fernández. Eduardo Camarena, segundo round. La pelea está buena. La de Azules, Karina Fernández de Ciudad Juárez y Lourdes Juárez de la Ciudad de México de Blanco. Muy rápida, con buena técnica, la peleadora Cuarense tira muy bien su jab de izquierda y se mueve con ligereza, tratando de descontrolar a su rival, que trata de encontrar la distancia para que lleguen sus golpes, porque es muy rápida Karina Fernández, la de Azul. Así que la pelea muy interesante en la estrategia, las dos boxeadoras se notan con buenas hechuras técnicas y esto va a ser más atractiva la pelea, Ricardo Finito López. No se queda parada la Juarense, esta peleadora de colitas ahí en el cabello, no se queda parada, tira muy bien los golpes rectos para no dejarla acercar. Ahí está con su jab de izquierda, tratando de mantener ocupada a Fernández, busca responder Lourdes Juárez, la peleadora de la Ciudad de México, amaga, hace finta, no está tirando tantos golpes y los que ha disparado se han quedado en el vacío. Roberto Sosa, hasta ahora no tan en distancia la peleadora de la Ciudad de México, Lourdes Juárez. Sabes Lalo, me da la impresión, salvo la mejor opinión de todos nuestros aficionados que nos siguen en Sábado de Vox, que parecería de otra envergadura, como si la bella Fernández estuviera en otra división, la veo disparejas en peso. Ahí busca con el 1-2 izquierda y derecha la respuesta de Lourdes Juárez, primero la combinación de Karina Fernández, terminando este segundo capítulo de la contienda y ahí va Juárez, pero inmediatamente la respuesta a cargo de Karina Fernández en un muy buen cierre de episodio aquí en Ciudad Juárez. Se acabó el segundo round. Karina Fernández que tiene que aprovechar su distancia, tiene que boxearle a la distancia, mientras tanto Lourdes Juárez intenta meterse a la guardia Finito López. Y vemos a la llamada bella, que en el momento que quiere entrar Lourdes, la pequeña Lourdes, la marca con el jab, la remata, la abraza. Una peleadora que no se ha quedado parada para nada, ha estado en constante movimiento recorriendo las cuatro esquinas de este ring de 6x6. Entre un lleno aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. La pelea está interesante, irá subiendo de tono como vayan transcurriendo los rounds. Permítame por favor, nos decía Fermín Cejas Hernández, es el manejador de Lourdes Juárez. Un saludo para toda su familia, que acaba de marir su hermana Lalo, la hermana de Fermín, hace apenas tres días. Un abrazo y un saludo para toda la familia. Gracias, lo sentimos y vámonos. Luces, cámara y claro que llega la acción. El tercer episodio a través de Sábados de Box, Lourdes Lulú, la pequeña. Ahí al fondo de su televisor de alta definición, mientras tanto la güera Karina Fernández, su hermana también boxeadora, me refiero a Diana. Ambas son apoyadas por Zulina, la Loba Muñoz, a quien le mandamos un caluroso saludo. Intenta ir hacia el frente, vean nada más con la combinación. Y cómo responde esta que es Lourdes Juárez. Vean con la derecha ahí, en figura recta, después la izquierda ya y la derecha cruzada, pero no llegan a su objetivo, le falla el código postal. Ahí de nueva cuenta las dos sacando la izquierda, encontronazo espectacular. Dividiendo metros, va hacia el frente, baja la guardia derecha esta que es Karina Fernández. Vean cómo baja ahí y ahí le puede entrar un auténtico gancho por parte de Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, Ricardo Finito López. Tirando en su mayoría los golpes rectos, vemos a Karina Fernández, mientras que la pequeña Lulú debería mover la cintura para poder entrar a la guardia de esta, la bella Fernández y poder disparar en el terreno. Colpo, aquí le llaman la atención a la bella Fernández. Así es, la bella Fernández que fue mesera, ahora es boxeadora profesional. Va en búsqueda del sueño, con tal de ayudar a su pequeño de ocho años. Y regresamos el casé de aquí a Ciudad Juárez, mayor ciudad del estado de Chihuahua, con tradición boxística. Las dos lanzan la izquierda en figura de Jap, dividiendo metros simplemente para mantenerse, mantener ocupada al oponente. El hombre que imparte justicia, Guadalupe Montes, tenía que llegar a separar ahí. Y vean, ahora la que retrocede, se nos va un episodio más, el tercero. Recuerden, pelea pactada a 10, entradón espectacular, Lalo Camarena, más de 7 mil espectadores. La primera pelea de box aquí en Juárez fue el 2 de julio de 1911. Un peleador nacido en Juárez que se hacía llamar Cuban Kid, empató con Mickey Morgan de Nueva Orleans. El 2 de julio de 1911. Y ahora que están mencionando a gente de Cuba, Lalo, tenemos el honor de tener aquí a medio metro, aquí a nuestras espaldas, a uno de los grandes del boxeo mexicano, José Ángel Mantequilla Nápoles. Está aquí a nuestras espaldas y qué gusto poder saludarlo y poderle dar un abrazo. Entonces, gran peleador Mantequilla Nápoles. De lo mejor, con mucha clase, quien fuera campeón mundial de peso huelter, aquí lo tenemos. José Ángel Mantequilla Nápoles, Colombat, para mí el mejor boxeador. Extraordinario. Nos vamos para el cuarto episodio. ¿Cómo calificaste el tercero, Chato? Se lo diría a Lulú Juárez. Cuarto round, Eduardo Camarena Reyes. Bueno, pues aquí estamos ya. El cuarto round de esta contienda. Sábados de box. Lulú Juárez trata de meterse en la guardia de Karina Fernández, Lourdes Juárez, la peleadora de blanco, a base de rapidez, porque tiene buen repertorio de golpes. La boxeadora de Juárez tira el volado de izquierda y ahora con el jab de izquierda trata de mantenerla ocupada y eso le gritan en la esquina precisamente a Lourdes Juárez, que tiene jabs con velocidad para mantener ocupada a Karina Fernández, que trata de repeler el castigo a base de golpes de gancho. Los golpes volados que ahora no alcanza a llegar a su objetivo con ese tipo de combinaciones. La pelea está para cualquier lado. Cuarto round y le queda un minuto de combate, Roberto Sosa Calderón. Fíjate que le encontró Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, la forma a los golpes volados que lanza Karina Fernández. La deja lanzar el golpe y al contragolpe la está pescando la capitalina con golpes más certeros, más efectivos. Falla, como ahora Lalo, la cuarence y la conectan al contragolpe. Sí, está siendo más rápida a la hora de contraatacar Lourdes Juárez y encontrando mejor puntería a partir del episodio anterior y eso le está dando ya ventaja en este capítulo de la contienda. Y Karina Fernández no logra, no logra que sus golpes lleguen a su objetivo, Ricardo. Es más rápida de manos la pequeña Lulú, únicamente que en la distancia se mueve mejor la bella Fernández, pero aquí sí la conectaron. La conectó con dureza, se acaba el round y cierra tambor batiente Lourdes Juárez con una muy buena combinación que hizo tambalear precisamente a la peleadora de Ciudad Juárez en la acción de este cuarto round aquí en Sábados de Vox. Más rápida hasta ahora y con mejor ejecución de golpes la hermana de la Barbie Juárez. Nos vamos a ir para un quinto asalto, no hay quinto malo, cada vez entrando más y mejor con sus golpes Lourdes Juárez. Pero se sale de la distancia muy bien Karina Fernández, aquí suena, nos prende la campana. Vámonos para el quinto episodio, ¿cómo calificaste antes el cuarto chato? Lulú Juárez gana el round. Leo Raño, quinto round. Gracias Finito, espectacular lo que estamos viendo a través de Sábados de Vox. Va hacia el frente Karina Fernández, que no logra afianzarse, no logra plantarse bien e imponer las condiciones en lo que llevamos de esta pelea de guantes rosas. Vean a la pequeña Lulú, siempre más rápida como le mete la izquierda y después la derecha en figura recta. Y esta que es Karina Fernández caminando con el compás muy abierto. Eso puede salir perjudicial. Y viene esta que es, la pequeña Lulú, abriendo con la izquierda en figura de Jav. Ahora ella es la que mantiene a la distancia Karina Fernández, que no ha aprovechado, que es más larga, que es más alta. Esta güera sobre la mujer de las 18 victorias y dos derrotas, me refiero a la pequeña Lulú, Roberto Sosa Calderón. No le ha permitido a Lourdes Juárez, a Karina Fernández, ligar combinaciones de golpes. Lanza los golpes volados, pero con un paso hacia atrás la deja fuera de distancia a la cuarence, que no puede todavía volver a conectar sólidamente como lo hizo en el primer episodio. Efectivamente, Roberto Sosa y ahora con la izquierda. Vean nada más, también con la derecha recta. Esa sí le entra al momento en el que baja la guardia, baja el puño izquierdo. Esta que es la güera, Karina Fernández, la bella. Únicamente una derrota el 28 de febrero del 2014, el día de su debut. Contra Susana Uribe, pero eso ya tiene un rato. Y ahora va hacia el frente. Vean cómo le responde la pequeña Lulú, con golpes rectos, tanto de izquierda como de derecha, Ricardo Finito. Con mejor técnica y más atinada la pequeña Lulú. La vemos ya cuando está por finalizar este quinto. Efectivamente, conforme pase el tiempo, conforme la pelea se hace añeja, vemos mucho mejor a Lulú de Juárez. Se nos va un episodio más. Todo esto desde Chihuahua, Lalo Camarena. Pues todo listo para este sexto round. Pelea femenina. Buenas, señor. Ambas con una gran condición físico-atlética. Sonó la campana. Vámonos para el sexto episodio. Sexto round. Eduardo Camarena Rey. La tarjeta, la puntuación de Roberto Sosa. ¿Cómo quedó, Roberto? 49-46 hasta ahora para la pequeña Lulú. Bueno, pues está ganando muy certera Juárez. La peleadora de blanco con buena técnica, mucha rapidez. Y ha fallado más golpes de los que ha podido conectar Karina Fernández. Con mucha voluntad la boxeadora de Ciudad Juárez, la de Azul. Pero no logra encontrar la puntería que se requiere para llevarse el triunfo esta noche. Germán Mendoza en Ciudad de México. Un saludo siguiendo la transmisión. Gran conocedor de boxeo. Y ahí busca con la izquierda. Trata de meter el gancho abajo. No lo consigue Karina. Y rápido está respondiendo Lourdes Juárez con buena técnica. Y muy bien en el contraataque. La deja llegar. Y a base de velocidad demostrando que aunque se tengan los brazos más cortos, con la velocidad le puede ganar en los golpes, en las combinaciones a su rival, Ricardo. Efectivamente, con esta estrategia, paulatinamente ha estado imponiendo su estilo Lourdes Juárez. Mayor velocidad a la hora de conectar y moviéndose bien a los lados con buena técnica. Exactamente. Me ganó el comentario, el finito. Sí, cómo se mueve con mucha habilidad, Roberto. Parece fácil, pero es un detalle técnico que ejecuta bastante bien Lourdes Juárez. Sí, Lalo tiene razón. Y sabes, estoy observando en la frente del lado izquierdo de Lourdes Juárez. Tiene un chipote marca Acme. Sí, se dieron un tope accidental hace un instante. Y ahí está la respuesta de parte de Juárez. Disparando con el uppercot de derecha a la mandíbula de su rival. Y otra vez conectando en la combinación de 1-2 al rostro. Terminando este round, nuevamente dominante, la peleadora de la Ciudad de México, Diana Ballinas. Adelante. Muchísimas gracias con Mariana LaBarbi Juárez aquí en la esquina, evidentemente apoyando a su hermana. Siempre presente Mariana, un buen round el de Lulú Juárez. Sí, bueno, creo que ya a Torta le dije que ya se estuvo como que está muy tranquila. Ya entró en confianza. Es algo que tiene que exigirse ella misma en este round más para poder dar más de sí. No tiene una rival con quien se puede trabajar mucho mejor. Pero bueno, contenta de que se ve que trabajó en el gimnasio. A pesar de la división en la que está peleando ahorita, que no es la de ella, creo que no se ve ninguna diferencia en la pegada. Mariana, la próxima semana te estaremos viendo desde Zócalo, capitalino, buscando el título gallo del Consejo Mundial de Box. Estoy de regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Yelita. Eres muy amable. Bueno, pues sí, hay que subrayar, recordar que Caterine Firi es la campeona mundial de peso gallo. Y la próxima semana en la Plaza de la Constitución de la capital de México, tendremos a Mariana buscando el título mundial de las 53 kilos, 524 gramos, 118 libras. Vámonos al séptimo round, Leo. Efectivamente, Roberto Sosa Calderón, ¿cómo va tu tarjeta? Hasta ahora, 59.55 para la pequeña Lulú. Así es que si Pitágoras no miente, cuatro puntos de diferencia. Vámonos al siete, séptimo. Como los siete días de la semana, los pequeños capitales son los colores del arco iris. Tiene que llegar Guadalupe Montes a separar estas dos bellas damas. Lourdes Juárez a la derecha. Mientras tanto, Karina, la bella Fernández. Ella es la güera que, repito, no la veo cómoda en esta plataforma de batalla de 6x6 en este enlonado azul de Sábados de Box. Vean a Lourdes Juárez mostrando un boxeo más inteligente. Ahí con la guardia arriba. Castiga con la izquierda. En figura de gancho está fallando. Karina Fernández simplemente hace la finta. Es la mujer que retrocede. Él entra a la derecha recta. Sí, efectivamente, la categoría es Super Mosca, 52 kilos, 163 gramos. Pero tienes mucha razón, Roberto Sosa, en lo que dijiste. Se ve más pesada Karina Fernández. Se ve más grande. Sí, bueno, lo notamos. Sin embargo, en esa diferencia ha sabido Lourdes Juárez sacar ventaja por velocidad de puños. Una buena preparación que ya se comentaba. Le está dando la oportunidad de estar bien metida en el combate. Y desde mi punto de vista lo está ganando. Así es, así es, Roberto. Lourdes Juárez que es una mosca natural. Ahora subiendo unos cuantos kilos para llegar a la división. Y ahora de nueva cuenta se separan como dos auténticos polos. Estas bellas damas lanza a la derecha recta. Después la izquierda en dos ocasiones para mantener ocupada a esta que es Lourdes Juárez. Que intenta ir hacia el frente ahí en el terreno cortito. Y vean nada más, de nuevo cuenta finito. Tiene que llegar el que imparte justicia a separar. Le ha faltado, le ha faltado precisión, Tino, a los golpes de Karina Fernández. Así es, vean nada más los últimos segundos. Tienen vida, es lo que dicte Dios Cronos. Que venga el edecano y vámonos a corte comercial. Bueno, nos vamos a ir para un octavo episodio donde poco a poco paulatinamente ha ido imponiendo el estilo a base de golpes certeros atinados. La pequeña Luluso, ¿no? La campana para el octavo episodio, Eduardo Camarena. La puntuación de Roberto, ¿cómo quedó? 69-64 para la capitalina, Lalo. Pues ahí está más rápida Lourdes Juárez. Encontró a partir del segundo round la puntería y la distancia ideal a base de velocidad. Entrando y saliendo como lo hace ahora para superar a una rival que se ve más grande en peso y también en alcance evidentemente y en estatura. Pero a base de velocidad, de habilidad, de rapidez, ahí conecta y la pone contra las sogas y la obliga a Karina Fernández a abrazarla literalmente Lourdes Juárez dando una estupenda exhibición de boxeo. Con mucha rapidez ahora abrió con el gancho de izquierda y castigó al rostro de Karina Fernández que trata de cubrirse como puede. Aunque aquí infringe el reglamento cargando con todo el peso de su cuerpo en la nuca Lourdes Juárez en este episodio, Ricardo Finito López. Poniendo en predicamento cuando tira rápido Lourdes Juárez en este momento no he visto conectar un golpe sólido a Karina Fernández. No, no, más preocupada Roberto por defenderse, por quitarse los golpes, el vendaval que significa cada ofensiva de Lourdes Juárez. Sí, se le complicó muchísimo a Karina Fernández la pelea cuando Lourdes Juárez le encontró la distancia, la hace fallar golpes y luego le responde con golpes con mucha velocidad que no es capaz de quitarse la juarense. Ahí moviéndose con habilidad, encontrando la distancia muy bien en el perfil, hallando el momento justo para tirar el golpe más oportuno en el instante propicio. Esta peleadora capitalina que aquí en un alarde de buena técnica defensiva con la guardia abajo se quitó un par de izquierda, Ricardo. Cauteando, haciendo bien las cosas Lourdes Juárez, moviendo la cintura y regresando, resorteando para conectar con derecha e izquierda a una Karina Fernández que se ha visto por momentos en predicamentos. No le encuentran la cuadratura en círculo ante esta peleadora capitalina como lo es Lourdes Juárez. Diana Ballinas, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues la gente ya haciéndose presente otra vez el hashtag de Sábado 12 Vox en las redes sociales como Guillermo González que nos escribe saludos desde aquí de Ciudad Juárez. Bien, pues de hecho estamos aquí en Ciudad Juárez. Mario Arnulfo Valdés siempre presente dice y que suba la decana. Obviamente citando a totalmente Leo Maffer nos escribe y dice, hola chicos, lástima, me dicen quién gana porque dice que esta noche está en Morelia pero siempre al pendiente de Sábados de Vox. Gracias también a José de Jesús que nos manda sus fotografías en casita, manda en los comentarios y fotos con el hashtag Sábados de Vox. Continuamos. Gracias Diana, señoras y señores. Limpias, limpias. Arrancamos con el número de episodio, Lalo. Aquí está el noveno round de esta pelea, Leonardo Riaño, a ver cómo cierran las dos. Gracias queridísimo Lalo Camarena, ¿cómo va tu puntuación Roberto? 79-73 con un dominio amplio de la capitalina que estamos observando, Leo. Así es va esta mujer, la capitalina Lourdes Juárez, la pequeña Lulú del sur de la Ciudad de México, con la espalda hacia las hojas, tiene Karina Fernández con la izquierda, le alcanza a tocar. De ahí sale por piernas, esta que es la güera, conocida como la bella, nueve victorias, tres por la vía de la anestesia pura. Debut 28 de febrero del 2014, nació en ese mismo mes, pero en 1991. Vean a esta que es, Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, ya la tiene en la zona de alerta máxima. Trata de llevarla al rincón para castigar, pero Karina Fernández sale por piernas, Finito López. Sí, la vemos que va confiada, va hacia adelante, los mejores golpes, la mejor técnica, mostrando en ese momento Lourdes Juárez. Ante esta Karina Fernández, que no deja de moverse, sí se sale de distancias por momentos, se sale de la distancia, pero la vuelven a conectar inmediatamente. Así es bien, por parte de la pequeña Lulú, la mujer de blanco, como está ahí en el terreno corto, lanza a la izquierda, y una izquierda potente, también la derecha, combinando, aplicando el clásico, uno, dos, lanzando la derecha, en óper. Pero vean cómo intenta cerrarle los ángulos, intenta cerrarle el camino, la pequeña Lulú a la bella Fernández, Roberto. Y ahí la castiga, la castiga en zona de cables y también en el centro del cuadrilátero, hay una diferencia de nueve combates profesionales en su palmarés, mientras que Lourdes Juárez, la de blanco, tiene 20, Karina Fernández tiene 11, pero sí se está anotando en este momento ya en la pelea. Así es, mayor experiencia en los últimos 10 segundos, tiene envidia, es lo que está dictando el dios Cronos. Vean nada más cómo responde Karina Fernández, la bella, y contraataca Lourdes Juárez también, termina un episodio más. Que venga la edecana en tradón, vamos con la guapísima Diana Ballina. Muchas gracias Leo, pues ahora estoy en el vestidor, otra vez con Johnny González, que esta noche defenderá el título internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Johnny González quiere otro título, pero ahora en la 130 libras, pero para ello debe de superar esta prueba que le presenta Francisco Contreras. Regreso contigo, Mileo. Gracias, gracias, bellísima Diana. El décimo episodio, ya el último, querido Lalo Camarena. Pues vámonos al final de esta contienda, saludos al travieso Arce, siguiendo la transmisión de Sábados de Boxeo. Ahí está la rapidez que tiene esta peleadora, y muy certera, casi no falla golpe Ricardo. Con Buentino conectando bien, gran técnica por parte de Lourdes Juárez, ante esta Juarense que va hacia atrás, que no se queda parada. Pero la mejor técnica y los golpes mejor conectados por parte de la capitalina, nos llama el referee, que choquen los guantes. Nos vamos a ir para el último episodio, Eduardo Camarena. Aquí está el último round, la puntuación del noveno, Roberto. 82-82 en la sumatoria. Aquí va para adelante, cerrando fuerte la pelea, la capitalina Lourdes Juárez. Karina Fernández de azul, la boxeadora de Ciudad Juárez, aquí en Chihuahua. Busca con el jab de izquierda y ahora con el gancho izquierdo, repeler el castigo de Juárez, pero no lo consigue Karina Fernández. Es muy rápida Lourdes Juárez, tiene una velocidad de manos y camina muy bien, recorre el cuadrilátero de tal manera que le cierra las salidas cuando intenta escabullirse. Y luego le da la iniciativa y la contrataca y lo ha hecho bastante bien. Me parece una estupenda actuación hasta ahora, Roberto Sosa, salvo tu mejor opinión de Lourdes Juárez esta noche aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. No ayuda Lalo, mira, platicando con Lourdes Juárez y con Mariana, hace un buen rato nos decía que la preparación de Lourdes estuvo muy al parejo de la que está sosteniendo Mariana para presentarse la próxima semana. Quiere decir que se preparó al 100% para este combate. Ahí está, rápida, se quitó dos golpes y va de inmediato contraatacando y acertando su envío al rostro de Karina Fernández, el punto fino del finito. Está cerrando, está dando el extra, conectando con mayor velocidad, se va hacia el frente sin importar lo que reciba Lourdes Juárez, parece que tiene la pelea en la bolsa. Está, me parece, enfilándose sí a la victoria, busca con el jab de izquierda, cerrar fuerte ahí en avanzada, maquinita de golpes al cuerpo. La respuesta de Karina Fernández, pero no con tanta firmeza y se acaba la pelea y va a llevarse la victoria Lourdes Juárez en este combate semifinal y en un ratito estará subiendo al ring el gran Johnny González. ¿Cómo queda este episodio, Roberto, y la puntuación general? Vi ganar de nueva cuenta Lourdes Juárez el décimo episodio, la puntuación general 99.90. Solamente le vi ganar un episodio, el primero a Karina Fernández, lo cual, mira, aquí esta expresión de Mariana nos dice todo, está tranquila, está contenta con la actuación de su hermana, que bien claro nos dijo, este año tengo que terminar con un cinturón mundial y ahí le lanza una piedra a Ivette Zamora en la roca o bien a la Kika Chávez. Así es que vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado, esto sucedió en el primer episodio, el único que le vio ganar Roberto Sosa a Karina Fernández, la bella esta que es la güera que respondía con la derecha, en figura martillada, nos vamos a lo mejor del segundo episodio, buen encuentro el que observamos a través de sábados de Vox, Lalo Camarena, conocedor nato. Aquí están las mejores combinaciones, le agarró de inmediato la forma, Ricardo, un ram le costó nada más a Lourdes Juárez encontrar la manera de superar a un rival que parecía en el primer episodio que podría ser muy peligrosa. A base de velocidad, movimientos de cintura, presionando, ella marcando la distancia para no ser conectada, la vemos conectar con velocidad los mejores golpes. La estrategia que da resultado Roberto Sosa, la estrategia en la esquina y bien entrenada la boxeadora para ejecutar lo que le mandan a hacer desde su esquina. Sin duda alguna, Lalo, recuerdo mucho una frase que has subrayado en algunas ocasiones en sábados de Vox, tú te subes al cuadrilátero a mostrar lo que entrenaste. Se pelea como se entrena. Entonces, siendo de esta manera, pues vimos cómo la preparación de Lourdes Juárez para el combate fue extraordinario y encontró la manera para superar a su adversaria que recibe aquí, fuera de estas imágenes que vemos, la felicitación por parte del presidente municipal de Juárez y de Mariana, su hermana, esta niña que pues va como la espuma hacia arriba. Mucho mayor velocidad por parte de la capitalina de Lourdes Juárez. Mientras tanto, Karina Fernández nunca se sintió cómoda. Vamos a escuchar ahora sí a Edgar Alejandre. Mira, vamos a ver rápido aquí la tecnología en el cuarto cuarto round. Lo que hace esta peleadora que es rápida. En el quinto episodio, golpe volado, cuando se da cuenta que es más veloz. La verdad, una muy buena actuación, muy, muy buena la actuación de la peleadora capitalina. Y la condición físico-atlética de ambas boxeadoras, de verdad, impresionante. No se cansan, no abren la boca. De principio a fin, tirando golpes. Vamos a ustedes el resultado oficial, damos y caballeros, en vivo esta noche es de Ciudad Juárez, México. Los jueces Francisco Flores, Víctor Sánchez y Ricardo Austin dan puntuación de 98 a 92. 98 a 92 y 100 a 90. Decretando una decisión unánime para la vencedora de esta pelea. La vencedora, por decisión unánime, de la Ciudad de México. ¡Lourdes, la pequeña Lulú Juárez! En la ganadora de este combate ya decíamos que era amplia la ventaja con la que iba a ganar. Y se demuestra que Lourdes tiene amplios objetivos y los va a buscar en este 2017. Y el mejor reconocimiento es el aplauso del público de Juárez, porque le ganó a una peleadora de esta ciudad. Regresamos con la pelea estelar. ¡Gracias! ¡Gracias!